Dejame acariciarte las calles sin apuro En una noche nuestra de tango y de neón Mirarte en el espejo de un charco del suburbio Sentarme en tu regazo con forma de cordón Que quiero recostarme en tu cuerpo hecho de vida Sentir como me embriaga tu aliento de jazmín Con el etéreo marco de un cielo de rayuela Un cielo maquillado con humedad Trabajo en mi y conieguencia en mi striving Sin vuestra estética es unaña de la tacitura C utilise la tacitura de color En laática Marsch Dentro ja es lo mejor Motivadiator Ampliador Jay Ya ampliador Todavía estoy esperando a las calles Soy ad Boys Todavía no 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 Dejame que te diga Te quiero, mi padre Y necesito entonces En tu interior En tu emperrado viejo En tu esperanza nueva En tu simbiosis loca Tanto en tu vida Dejame que tu cante Con verba estremecida Y que pongas la vida De mi intención Y que pongas la vida Déjame que te diga Que quiero Buenos Aires Y te ofrendo mi alma A la ofrenda de mi amor Déjame juntarme desde con las alianzas Mostrarme sin disfraces Así, tal como soy Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video